Muy linda, muy linda. Desde arriba por lo menos se vio muy bien. Aparte es un año especial en sí para la batería de Murga, para vos también en tu posición. Ese recuerdo también un poco a Ronald en el final del espectáculo. Es verdad, una parte muy emotiva para mí, porque Ronald, como yo siempre dije, fue un referente, un gran músico que hizo escuela. Muchos dimos nuestros primeros golpes o tratamos de repente de empezar a tocar escuchando grabaciones de él, de Falta y Resto, de Jaime Ross. Y bueno, la verdad que obviamente él salió muchos años aquí en Curtidores, en la última Mura que salió. Entonces, cuando me plantearon esto de solo de 30 segundos aproximadamente, homenajeándolo a él, la verdad que fue muy grato para mí. Aparte, para todos ustedes, obviamente los murguistas, pero más general los que tocan la batería, cuando hay referentes y hay personas así, cuando te toca además estar en una Murga, que fue la última que representó, debe ser muy especial en la carga, que aparte va a quedar para siempre, por lo que fue él y por lo que obviamente significa también en la Murga en sí. Totalmente, totalmente. Un referente, un cra. Yo siempre lo admiré mucho a él, como a otros tocadores. Lo bueno es que yo siempre se lo manifesté a él. Siempre que lo cruzaba, lo abrazaba, le daba un beso, le decía que era un referente, que era un cra, porque para mí los homenajes, los reconocimientos, hay que hacerlos en vida. No sirve de nada homenajear a las personas cuando ya no están entre nosotros. Y bueno, pero yo me quedo con eso de que siempre se lo dije en la cara, que era un referente para mí. Bueno, ¿cómo está viviendo Eloy de Curtidores de Hongos, los espectáculos por los barrios, además de lo que fue la noche de hoy, que aparte terminó con colaboración del público? El espectáculo, por suerte, está gustando mucho. Estamos trabajando bien. La respuesta del público ha sido muy buena y bueno, que obviamente eso nos reconforta y nos deja más que contentos. Se nota el trabajo de José Lino y todos hablan muy bien de él. ¿Y ustedes, justamente, cómo se hace relación por también lo que impulsa a él a la hora del estilo de música, justamente, para la Murga? La verdad que es un placer trabajar con Mauro. El otro día, en privado, se lo dije, que me encantaba el laburo que hizo este año, tanto en los arreglos como en la elección de las músicas. Tengo la particularidad de que saliendo en Diablos Verdes, estuve al padre de él como director, a José José Lino. Y bueno, primero tuve al padre, ahora al hijo y la verdad que los dos unos verdaderos cracks.